Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Van Reservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear, que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Van Reservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Nos llena de mucha alegría poder recibir a este gran amigo. En esta ocasión nos viene a hablar ya de la sexta versión del Festival de Cerezo. Vamos a recibir en nuestro espacio a Bismar Morales y nos dará todos los detalles. Un fuerte aplauso para él. Hola, Bismar. Feliz de estar contigo. Feliz de verte siempre renovada, actualizada y bella. Ay, gracias. Bueno, vamos a hablar de algo que me llena de mucha energía y de alegría porque yo amo la moda, apoyo la moda dominicana y este tipo de evento lo apoyo de una manera muy especial. Porque cuando vemos estas fotos que son completamente naturales, eso no tiene nada que ver que si le hicimos un filtrico, que le pusimos ese en nuestro país. Así es. Festival del Cerezo, San José de Ocoa. Nos encontramos a más de mil metros sobre el nivel del mar. En un espacio el cual el microclima permite que los cerezos y árboles tales como los helechos jurásicos y muchas otras plantas, las hortencias, los acapantos, puedan crecer libremente y mostrarle al ser humano la grandeza de la naturaleza y de Dios. El Festival del Cerezo tiene un motivo muy especial y es mostrar a los demás la importancia que es preservar el amor. Tú sabes que los japoneses y sobre el Cerezo hay leyendas, leyendas muy hermosas. Si una novia se da el primer beso bajo un árbol de Cerezo, se casa. ¡Guau! Si una pareja se da un beso bajo el árbol de Cerezo florecido, permanecen unidos por siempre. Y así sucesivamente honra lo honorable del ser humano, los valores. El Festival del Cerezo reúne a los más importantes diseñadores del país. 26 diseñadores estarán con nosotros. ¡Bravo! Sábado 27, domingo 28 y el 1, 29. Y luego sábado 3 y culmina con el domingo 4. El sábado 3 tenemos a Sixto, el domingo 4 a Gabriela, a Tiffany. Y así sucesivamente la parrilla de diseñadores se va indicando por día. Tenemos el transporte que es a través de Caribe Tours y los tickets se están vendiendo en Tique Max. Tique Max con transporte y sin transporte. Es un festival de la moda. Promovemos la moda sostenible. Promovemos el valor de nuestros artesanos. Porque Rancho La Vereda se convierte en una pequeña ciudad. Una pequeña ciudad intramontana. Entre los estribos de la cordillera central y una parte de la cordillera de San José de Ocoa. Nuestros climas rondan en invierno 4 grados hasta 24 grados, la media, a lo largo de todo el año. Y esos bellos cerezos que están viendo florecidos no son en Suiza, no son en los Estados Unidos. Es San José de Ocoa, República Dominicana. Me siento tan contento porque cada año crecemos. Comenzamos con un día de celebración, luego dos y ya son cinco días consecutivos en los fines de semana. Como el rostro del Festival del Cerecio y de todo lo que yo hago es apoyar a las demás personas, este año lo hemos dedicado a la Cruz Roja Dominicana en el área del voluntariado. Para remover y motivar a los jóvenes a donar su sangre, pues donar sangre es un acto de amor que salva vidas. Y muchas veces esperamos el último momento, el momento de la crisis, de la enfermedad, de un accidente, de un proceso operatorio, para pensar en la sangre. Pero cuando ya forma parte de nosotros saber que yo puedo salvar vidas siendo voluntario y que papá, mamá puede llevar a sus hijos a la Cruz Roja Dominicana para que tengan una formación con valores, que su vida se convierta en una misión que es servir y ayudar a los demás en los momentos difíciles. Estamos construyendo entonces una sociedad más sana, más positiva. Este año también estamos apoyando a SEDEMUR. SEDEMUR es una institución que tiene más de 25 años en la República Dominicana, en Ocoa particularmente, ayudando a las mujeres que han sido abusadas, vejadas, mujeres que han sido violadas, las capacita para reinsertarlas en la sociedad ya con un oficio productivo. Mujeres que muchas veces no tienen casas, mujeres que en ocasiones tienen que ser protegidas a través de la fiscalía, y ellos le buscan acogida, un refugio para que puedan estar hasta que su estatus, su condición cambie. Es maravilloso el trabajo que estamos haciendo y cuando las personas asisten al Festival del Cerezo, pues una parte de la recaudación pasa a SEDEMUR para que puedan continuar con esa bella labor. Nosotros tendremos varios restaurantes, tenemos como primicia lo que es la longaniza artesanal de cerdo, desde Higüey vienen ellos. Es una empresa maravillosa que llamó mucho la atención en las patronales de San José de Ocoa, y estarán con nosotros, el señor Félix, que es su dueño, estará con su esposa, y van a tener un restaurante especial de todo tipo de longaniza, pero hasta ahora esa de pollo está acabando, ellos tienen la longaniza gourmet. Vamos a tener pizzería, vamos a tener paellas, restaurante Los Cerezos, y el quesito de cabra de allá de ustedes. Sí, los quesitos de cabra, claro que sí. Que yo tengo mi chiva, debe estar grande. Ya lo sé. Se llama Celi. Y se llama Celi, ya lo sé. Está grande, mi niña. Claro que sí. Al haber este año. Ya tú vas a ser abuela. ¿Qué? Ay, señora, eso fue una chivita que yo he llevado a mis hijas, porque es un lugar para la familia, para usted compartir, y en esa ocasión había nacido una chivita. Pues, yo fui la madrina de una bella, pusieron Celi. Ya lo sabía, así se llama Celi. Pues ya tú vas a ser abuela, si no es que ya lo eres. Habrá que preguntarle a Junior. Junior está a cargo. Un besito para Junior. Ay, gracias, gracias. Junior está a cargo de todo el área gastronómica, como es normal, y en la coordinación, de hecho, habrá un video, no sé si podrán verlo, donde se ve el montaje que se está haciendo con Frangeli, que también va a estar integrado una vez más al Festival del Cerezo. Nos sentimos tan contentos porque vemos que este festival del amor, de la amistad, este festival que anuncia la proximidad de la primavera, también marca el inicio de las pasarelas nacionales. La única pasarela que hay en este país, primavera, verano, es la del Festival del Cerezo, donde cada uno de los diseñadores puede hacer su propuesta. Dijimos hace un ratito que estaba Sixto Nolasco, Starling del Olmo va a estar con nosotros, Brenda Siriaco, Melkis Díaz, estará Gabriela, que es la hija de Yanina, estará Yanina, como es natural, en el cierre. Tendremos la participación estelar de Karina Aguas Vivas, que es la voz, la voz oficial de la provincia de San José de Ocoa, con un trío. Estará con nosotros Susan, es un grupo de mujeres, imparten cursos y talleres de lo que es maquillaje. O sea, Robert Flores también estará allí. El entusiasmo no tiene nombre. Imagínate, 26 diseñadores. Wow. Transporte oficial, Caribe Tours, y usted puede a través de TicketMax, tener transporte o sin transporte para llegar al rancho. El cupo es limitado, no espere la última hora, porque después que llega un tope de personas, ya no pretendemos sobrevender la actividad para poder permitir a las personas que acuden allí tomarse fotos. Para una experiencia. Efectivamente. Vamos a tener varios espacios diseñados y decorados con arreglos para que la gente pueda tomarse sus fotografías. El sábado 3 y el domingo 4 está dedicado a novios, esto significa que dentro de las colecciones tendrán muchas novias y las propuestas de último momento estarán allí también. Bueno, pues usted no se lo puede perder. Es la sexta versión ya. Sexto año. Wow, Dios, qué rápido ha pasado el tiempo. Ya seis años, es correcto. Uno se siente feliz. 829-342-42110 es el número de teléfono que puede marcar si necesita más información. 829-342-42110. Te deseo mucha suerte. Les invito a empezar ahí con mis niñas. ¿Sabes qué? Nosotros, gracias a Dios, somos fieles a ir a este festival. Y me gusta porque es algo para ir en familia y compartir. Y se disfruta tanto el trayecto. Es seguro. La carretera está muy chévere. Y las niñas, las mías lo disfrutan muchísimo. Y yo también. Vamos a tener, de hecho, el lunes 29, un parque temático de inflable para los niños. ¡Ay, qué bien! Estamos tratando de adecuar los espacios para que la familia pueda disfrutar de este festival del Cerezo 2024. No se lo puede perder. Así que con Dios por delante nos vamos a ver allá. Y a ustedes sigan haciendo cosas tan positivas para nuestro país. Porque es lo que tenemos que hacer todos los dominicanos. Aportar un granito de arena. Y no estar quejándonos tanto. Porque si todos colaboramos, pues vamos a tener una mejor república dominicana. Amén. Gracias. A ti, un beso. Nosotros continuamos. Hoy he puesto mi mirada en el estilo coquette, que está tan de moda. O como dirían mis hijas, que es la tendencia que se está llevando ahora en el 2024, aunque comenzó a inicios del 2020, que es el estilo coquette aesthetic. Esto tiene que ver con este tipo de vestuario, porque es resaltar la femineidad. Que usted se pueda ver así, tan coqueta, que se pueda poner un lacito. Tiene que ver con los colores pasteles. Las mujeres estamos muy femeninas, muy elegantes. A mí particularmente me encanta. Me gusta ver a la mujer bien puesta. Porque cuando sabemos combinar la elegancia, el buen gusto, los colores que nos van de acorde a nuestra tonalidad de piel, pues podemos resaltar más nuestra belleza. Porque yo siempre digo, todas las mujeres son bellas. Porque papá Dios no hace cosa que no sea hermosa. Y más cuando se trata de darle el toque a una bella mujer. Gracias por estar con nosotros, por regalarnos su sintonía, por estar siempre con Seliné. Y quiero mandarle un beso muy grande a todas esas señoras maravillosas que he tenido la oportunidad de encontrarme en las calles y que me dan un abrazo y que están ahí siempre a las 4 de la tarde esperando nuestro programa para compartir este contenido con su familia. Yo soy Seliné Méndez y queremos simplemente...